Bienvenido a la espeluznante y atmosférica exploración de conducir solo de noche. A medida que avanza la noche, comienza nuestro viaje, desenterando los aterradores encuentros que conlleva estar en el camino en plena noche. El mundo parece adquirir una personalidad completamente diferente una vez que se pone el sol. Lo que alguna vez fue una carretera bulliciosa ahora parece desierta, los vehículos estacionados apáticamente, sus miradas vacías fijadas en el camino interminable que tenían delante. A medida que nuestro viaje continúa, te darás cuenta de que hay un lenguaje tácito de la noche, un zumbido perceptible que provoca escalofríos. Te encontrarás lidiando con estos susurros en la oscuridad. El lienzo negro como la tinta de la noche solo se rompe por el haz repetitivo de los faros. Perforan la oscuridad, paranoicos, escaneando nerviosamente el entorno circundante en busca de lo desconocido. Un par de ojos cansados te miran fijamente desde el espejo retrovisor, oscurecidos por capas de agotamiento y el miedo persistente a lo que está por venir. Una visión que casi induce un susurro de pavor por derecho propio. El viaje está entrelazado con incertidumbres y desviaciones inexplicables de sucesos ordinarios. Es posible que percibas sombras pasajeras, escuche susurros y tensiones que solo son imaginables en los reinos más oscuros de tus pesadillas. El camino se desenrolla bajo las ruedas, un camino monótono que prolifera notablemente en la sensación de soledad. El aislamiento se convierte en una entidad distinta y siniestra, envuelta en un silencio inquietante. La noche parece interminable y te resume en su abrazo sombrío e inquietante. El viaje se siente eterno y no ofrece claridad sobre su destino, envuelto en un nebuloso velo de oscuridad. La radio entra y sale de la vida, presentando una estática espeluznante entremezclada con una transmisión distante de mensajes no identificables. Un telón de fondo desconcertante para el silencio ensordecedor que envuelve el coche. El resplandor espectral de la luna ilumina el paisaje variable que tienes ante ti. Cada árbol, cada arbusto parece bailar y balancearse al son sádico del viento nocturno, ofreciendo imágenes más macabras en contraste con el panorama diurno. El miedo es una presencia tangible que impregna cada rincón del coche. Los sonidos ordinarios se convierten en momentos desgarradores y desgarradores. Sin embargo, continúa si el viaje se convierte en un testimonio de tu cordura. Al acelerar por la autopista, notas que los alrededores parpadean en su quinta esencia. Las sombras juegan una mala pasada en tus ojos o la realidad distorsiona la estela incandescente de los faros del coche, sientes una alteración sutil en la atmósfera, un cambio tangible que no encaja bien. Podría ser el trueno lejano, la tormenta en erupción que añade otra capa a esta ya escalofriante escapada. Sin embargo, esta tranquilidad es escasa, interrumpida abruptamente por un repentino ruido sordo. Una experiencia que cataliza incluso a las entidades más tranquilas a un estado de alerta máxima, una señal del terrible hecho de que no estás solo. La búsqueda del terror es implacable, y el velo de secreto que lo rodea es igualmente persistente. Atrapada en las garras de la noche, cada sombra esconde un peligro potencial, cada rincón una amenaza imprevista. Incluso la ruta familiar a tu hogar se transforma en un retorcido laberinto de pavor y temor. Tu vecindad es tu enemigo, cada farol a tu juez, escudriñando tu desesperada fuga del dominio de la noche. Pero el hogar es un paraíso lejano, que bromea con sus reconfortantes luces. El camino intermedio es arduo, marcado por un miedo paralizante y un horror indómito encerrado en lo profundo de los pliegues de la noche. Cada minuto que pasa parece prolongar la sombría prueba. El contorno del entorno familiar se acerca pero tortuosamente lento, magnificando la profundidad de la agonía insoportable. El dominio de la noche pudo haber sido fugaz, aunque incontrolable. Su esencia malévola persiste, como un augurio escalofriante, una memoria abrasadora del conflicto atemporal entre el espíritu humano y el terror de la noche. Cuando amanece y satura el mundo en su resplandor ámbar, cada momento agonizante del viaje extremadamente angustioso queda grabado en tu memoria. Es un testimonio de tu valentía, de tu resistencia contra el terror que se casa la noche. El rastro inquietante del terror de la noche está grabado en tu alma, alterando para siempre tu percepción. El mundo ha dejado al descubierto sus colmillos, te ha mostrado su rostro siniestro, un rostro que es mejor dejar envuelto en el implacable sudario de oscuridad. Pero emerge un destello de liberación, tu corazón y tu alma están libres de la esclavitud perversa de la noche. A pesar del trauma, has reunido la fuerza para enfrentar la oscuridad de frente, una revelación empoderadora envuelta bajo las tórridas oleadas de terror. Gracias por acompañarnos, no olvides dejarnos tu poderoso like, comentar y compartir, nos vemos en el siguiente vídeo.